Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día martes 8 de septiembre, hoy día de la agricultura y día mundial de la alfabetización. Es un placer reencontrarme nuevamente con mi compañero Juan Manuel Robledo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Muy buenos días, Marcelo Herrera, el gusto es mío. Encontrarnos en este día, ya puedo decir primaveral, 11 grados la temperatura máxima para hoy, 21 grados. Cielo despejado, algunas nubes se van a presentar en el cielo, pero ya vamos a tener una semana que podemos avecinar primaveral. Comenzamos con la lectura de los principales matutinos, las portadas y los títulos de los mismos. Y tenemos que comenzar con el diario regional de Pilar, que tiene en el extremo superior foto en una agencia de Quiñela. Venció el plazo y no apareció el ganador de los 53 millones del telequino. Debajo, que fue el tema del día de ayer, impidieron la entrada de Lázaro Váez al country. Foto que acompaña casi toda la portada. La justicia la otorgó domiciliaria, la cual pretendía cumplir en aires del Pilar. Más de 100 personas evitaron el ingreso entre golpes a la camioneta de la penitenciaría. Máxima atención, uno de los manifestantes se arroja contra la camioneta que transportaba a Váez. Ya en la parte inferior, el peor momento de la pandemia, Pilar superó los 5.000 casos y crece la curva. La media de positivos diarios aumentó un 40% en la última semana, fue tras 15 días de datos estables. Hay 95 muertos desde que comenzó la pandemia. Y al lado, una imagen, Dios agriega, así calificaron los expertos de la moda a la pilarense Cecilia Rodríguez, del Lumbrante, en Venecia. Estos son los títulos de este 8 de septiembre, en la edición empresa del Diario Regional de Pilar. Muy bien, pasamos al Diario Crónica. En la parte superior, la pesadilla del coronavirus. Nuestro país ya superó las 10.000 víctimas fatales. La nota principal, indignación y furia. El femicidio de Ludmila Preti, el cuerpo del adolescente de 14 años, fue hallado en una casa donde se realizó una fiesta clandestina. El sospechoso del crimen, quien habría intentado abusar de ella, es un joven que alquilaba una pieza de la vivienda. Por la noche, durante las protestas, se produjeron serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Piedrazos y balas de goma. Esto fue en la localidad de Moreno. Y bueno, hay una foto que demuestra cómo algunas personas atacan a un patrullero. En la parte inferior, caramba, dice Crónica. Pandemia, desborde y polémica. Pese a la curva de contagios, está muy lejos de descender. La circulación de personas continúa en aumento, tal como pudo comprobarse en Once y Constitución. Otra noticia, el retorno del fútbol se posterga al menos hasta mediados de octubre. En el margen derecho, Crónica nos cuenta, vecinos de Pilar contra Lázaro Báez, impidieron su ingreso al country en cuatro ocasiones y tuvieron que llevarlo de nuevo a Ezeiza. El dolor de Nancy Paso por la muerte de su mamá, maldito COVID. La periodista se enteró mientras estaba conduciendo su programa de radio. Por último, volvió, aunque nunca se fue. Hablamos de Lionel Messi, luego de la tormenta, salió del sol en Barcelona con el regreso a los entrenamientos de su hijo pródigo. Esto es lo que nos cuenta Crónica en la portada del día de hoy, 8 de septiembre. Y pasamos a Clarín, que tiene a Messi volver a empezar. El 10 se incorporó a los entrenamientos del Barcelona. El deterrón al Koeman, le pidió un compromiso total. Al lado de otra noticia, buscan que se vuelva a volar desde el primero de octubre. Sería tanto para cabotaje como para vuelos internacionales. Debajo, noticia que se repliega y que se amplían casi todos los matutinos. Volvió a Ezeiza después de cuatro intentos fallidos. Los vecinos impidieron que Baez entrar al country y debió regresar a la cárcel. Ícono de la corrupción K. En solo 10 años, adquirió 1.412 propiedades. El amparo de la obra pública kirchnerista. El epígrafe que dice, noche de furia, los vecinos abalanzados sobre el móvil que trasladaba a Baez. Debajo, Luzmila tenía 14 años, fue ahorcada con una bufanda. Investigan si hubo ataque sexual. Pasamos al margen derecho. Argentina ya está entre los 10 países con mayor número de contagio por día. 488.007 casos y 10.129 muertes. Nota del editor, Pablo Baca, del botón rojo a la quema de barbijos. El personaje, Víctor Ortel, volvió el jefe del batallón militante. Y debajo, la última noticia, camino a Villa Mascardi. Este funcionario llevaba a una familia a una toma de tierras. Esto titula Clarín. Muy bien, por último, vamos a repasar la portada del diario deportivo Olé. Tenemos a Villa, jugador de Boca Junior. Como le avisaron que no lo pondrán hasta que se expida la justicia y rechazaron una oferta del Mineiro, el colombiano no quiere jugar más en Boca. Ya se lo dijo a Russo y al Consejo de Fútbol. Café caliente dice Olé. Se emplantó Villa. En el margen izquierdo, el Oso está en modo mufoso. Parece que Prato, jugador de River Plate, está lesionado. Una distensión lo deja afuera de, por lo menos, los dos primeros partidos de la Copa. Y también anuncian para hoy, el torneo local se posterga por los contagios, al menos hasta la mitad de octubre. Por último, la parte superior. Arrancó Leo. Volver a empezar, dice Olé. Messi fue a su primera práctica después del conflicto. Y bueno, Olé te cuenta qué le espera. Hay que ir descifrando, ¿no? La etapa de Olé. Es como un jeroglífico egipcio en el que uno tiene que ir descifrando lo que quieren decir los títulos. Estas fueron las portadas de los diarios del país. En la época que estudiábamos periodismo deporteo decían que el diario Olé está hecho para los hinchas de tablón. O sea que tenés que estar en el tema, o a veces es dificilísimo entender ese juego de palabras que hacen. Ya pasaron los tiempos a las 9 y 11. Traje la imagen del día muy parecida a la de ayer. Gato, quiero decir. Que busca cariño de color blanco y se lo exige así a su propio dueño. Extender un poco la temperatura y el tiempo, como se va a estar dando hoy. Como decíamos, 11, la actual, 21 va a ser la temperatura máxima para hoy. El cielo va a estar algo en un lado. Para mañana mínima 9, máxima 22. Y se va a mantener en estas temperaturas primaverales. Humedad del 81%. Así que tenemos para aprovechar los días. Se siente la primavera en estos casi 200 días de cuarentena. Sí, señor. Bueno, les contamos al inicio que hoy es el Día Internacional de la Alfabetización y Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. Además, nuestro libro de cabecera, la efemérides folclóricas argentinas de Juan Carlos Fiorillo, nos dice que un día como hoy, por ejemplo, de 1938, fallecía en Buenos Aires Agustín Magaldi. Cantor, autor, compositor, interior duos con Palacio Rossi y Espinosa. Y también, un día como hoy, de 1989, se producía la tragedia de Bellavista, Corrientes, donde un colectivo desbarranca y se va al río Paraná. Va para el río Paraná. En el accidente fallecen el chango Paniagua, Joaquín Yeridan, Miguel Yeridan y Cito Segovia, el chaqueño Jacaré Aguirre, Johnny Ver. Y, bueno, una tragedia que enlutó a la comunidad litoraleña, folclórica Chavamecera, ¿no? Litoraleña y, bueno, queda en el recuerdo este hecho increíble que haya pasado. Se quedó sin frenos y fue a parar el río Paraná del micro. Creo que es todo. Algunos efemérides más vamos a completarlo en nuestra página en Facebook. Pueden entrar a nuestra página. Ahí vamos a dejar un efeméride más completo. Este reporte federal y muchas cosas más que pueden encontrar ahí. Y acuérdense, si quieren apoyar lo que estamos haciendo, esta difusión cultural que hacemos todos los días, denle me gusta al canal de YouTube y compartan nuestra publicación que así también nos dan una manito. Sí, señor, y también pueden colaborar en www.youtube.com, en el canal de Radio Federal. Ahí también van a encontrar nuestra participación. La participación de Radio Federal, todo nuestro equipo. La Bailanta del Pueblo, el fin de semana estuvimos ahí participando y ya nos quedamos casi para siempre, como nos gusta decir. Llegó el momento de despedirnos, Marce. Sí, aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Hugo Minio y agradecerle la posibilidad de pertenecer ahí al equipo de La Bailanta del Pueblo. También a la gente del programa de Radio Vida Digna, que están compartiendo este reporte federal. Así que un abrazo grande para Gladys, para Héctor, para todos los que conforman ese programa. Sí, señor, ampliamos ese saludo. Nos despedimos con qué, Marce. Bueno, tenemos un videito muy lindo, hecho por Matías Carretero, en donde toca el acordeón y hace percusión con su cuerpo y con su voz, una cumbia percusiva. Bueno, así lo compartimos, así nos vamos a las 9 y 14, hasta mañana, miércoles. Ahí está, hasta mañana, que tengan lindo día. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!